Era una cosa muy preocupante, yo lo viví, yo estuve ahí en el operativo, yo estuve con el acercamiento ahí con esa gente. Mi preocupación y la preocupación del señor presidente Raúl Silva Vela era que las casas están muy pegadas y son casas de bloc, donde un impacto de bala que puede entrar, puede introducirse y puede ocasionar algo, un accidente o matar a una persona. Por eso fue una mediación lo que usamos con inteligencia, le doy gracias a todas las autoridades que nos apoyaron, al ejército, a la PFP, a la PEI, a la PGR, todos estuvieron conmigo apoyándome y fue un éxito lo que se hizo. La verdad no, ahí no, fue lo que evitamos, por lo que le digo, que no quisimos ocasionar algún accidente ni nada, lo manejamos con más inteligencia, ahí las detonaciones ellos las hacían y tiraban por las ventanas hacia donde pensaban ellos, o las tiraban al aire, eran las detonaciones que se escuchaban.